La verdad que es una linda temporada, me está viniendo mucha gente al tren y bueno, antes de cada paseo y durante el día está abierto el museo así que siempre antes de cada salida todos pasan por acá bueno, también nosotros después arriba del tren contamos la historia y los invitamos a los que por ahí llegaron y se fascinan con los coches, con la locomotora y pasan por alto el museo, así que al regreso todos también ya les contamos que está este paseo ferroviario que pueden visitar que hay muchísimos elementos que por ahí se utilizaban en el tren muchos todavía se siguen usando, así que bueno, también bajan del recorrido cuando regresamos y pasan a recorrerlos a muchos les cuesta irse porque les fascina todo esto que hay acá en la estación el viaje en tren, así que la gente por suerte baja muy contenta muy feliz de hacer el viaje en tren ¿Qué te consultan? ¿Qué te preguntan, Daniela? Bueno, ¿de qué año es? ¿Cómo llegó acá a la zona? ¿Cómo funcionan las locomotoras? Hay de todo tipo de preguntas, ¿no? Pero bueno, muchos también no pueden creer que esté funcionando, ¿no? Todavía un tren a vapor o la gente mayor como que se emociona porque recuerda su niñez o su infancia o por ahí de la época cuando los trenes en la Argentina corrían ácidoamente y después los chicos jóvenes o por ahí los niños los padres te dicen, es la primera vez que va a viajar en tren así que también se emocionan y están todos contentos así que bueno, la verdad que es un trabajo muy lindo el que hacemos Bueno, la gente de Esquel también puede pasar, hay gente que no conoce Sí, bueno, en esta época es mucha gente de Esquel viene a traer familiares o amigos que los vienen a visitar así que los encontramos acá arriba del tren y bueno, ellos aprovechan a decir, bueno ya que me vinieron a visitar, los traigo y hago el viaje así que está muy bueno también Bueno, ¿el horario de la visita del museo? Y el museo está abierto desde las 9 de la mañana hasta la 1 y media y bueno, los días que tenemos doble salida también está abierto todo el día hasta las 5 y media de la tarde y bueno, los días que tenemos que hacer